Bueno, ella seguramente le va a elegir al más churro, o sea, yo. A mí que no es de posible de perderlo. No, no es de perderlo. No, no es de perderlo. ¡Seguro a la cuñada de págame ese poco y trepe! A ver, vamos, ¿él anda por qué? ¡Ah, no! ¡Ah, me está! ¡No, espero! ¿Qué es lo que nos habéis de decir? ¿No, es mucho más de eso? ¡Ah, me estáis de hacerlo! ¡Ah, me estáis de hacerlo! ¿El amor? ¡Saca! 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 ¡Vámonos! ¡Cállate aquí por acá! ¡Tú me mandé las zapatas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cosa es el maricón y mandé la champión! ¡No sé ni todo será nuevo! ¡Ay! ¡Qué me cae! ¡Ay! ¡Ah! ¡Para se me cae de un rincón! ¡Ah! ¡Para se me cae de un rincón! ¡Ah! ¡Para se me cae de un rincón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para se me cae de un rincón! ¡Ay! ¡Uh! ¡Para si me cae de un rincón! ¡No Caja! ¡Para que suerte el H 규! ¡Me ha tagado despertadá! ¡Ahhh! ¡acá! ¡Megro que sea! ¡Ah! ¡ nothin' chav recession! ¡Para cuando venderá! ¡Noooooo! ¡と ¿y esa dinosaurpopular esa Course le recorde de verdad? ¡Take! lady y Henry ¡Porta! ¡Tuctirámooo! Si hay deputación para invitar a cuñales, a la deputada de los cumbres. ¿Cómo estás ahora, cuñales? ¿Qué es eso? ¡Venga, sienta, sienta! ¡No, no, no! ¿Dónde estás ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchísimas gracias. ¡Me rito! ¡Me rito! ¡Llegó la soltiana! ¡Mira mi todo! ¡Fuera tu brazo! Mi vida, mi cielo, mi estrella, mi verso, ¡Mira la ansia entera de dolor! ¡Me rito! ¡No te vayas a preocuparte! Dice que usted fue y nada, aparte mi vestido y del arroyo. Mi amor, ya sé ya, ¿no? Te voy a poner mi macro. Hace tres días, dos noches, que no te veo. ¡Toma, toma mi corazón! ¡No te quiero tu brazo! ¡Ah! ¿Quién te leíta que me hay nada que me guste más?